Guatevisión presenta Nos vemos sometidos día con día Amigos y amigas, bienvenidos Para dar inicio a este programa En donde estaremos hablando De las consecuencias del estrés Vamos a empezar entendiendo Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo Cuando estamos sometidos al estrés Se habla también de que el estrés Es bueno por un lado Mientras puede ser malo Por otro y sobre todo cuando está en exceso Cuando vivimos en constante estrés Me da mucho gusto presentarles a ustedes A quienes hoy me acompañan La doctora María René Gándara Psiquiatra, bienvenida María René Gracias Tuti, bien gracias Encantada de estar acá Igualmente, muchas gracias por venir Y también el doctor Roberto Martínez Porras Bienvenido doctor, ¿cómo le va? Gusto de saludarte otra vez Gracias, igualmente Bueno, ustedes son los especialistas Ambos son psiquiatras Conocen perfectamente Cómo es que funciona nuestro sistema nervioso Y todo lo demás ¿Por qué el estrés hace tanto daño Cuando nos sometemos constantemente a él? Empiezo contigo María René Bueno, pues la palabra estrés Viene de la física Y denota como una presión sobre un cuerpo Que se ejerce hasta que este cuerpo Ya no tiene resistencia y se rompe Pero esto no se puede aplicar al cuerpo humano De hecho, nosotros solemos meter nuestras creencias A este sistema de estrés Ya que constantemente podemos vivir Sobredemandados y creyendo que no podemos cumplir Esas demandas Y a eso nosotros le llamamos estrés Más allá de los actos O de las situaciones En que nos estresamos Por ejemplo, no sé Me van a atropellar Y ahí viene una carga de estrés Digamos Pero es más lo que yo manejo en mi mente Entonces Tiene que ver mucho con el sistema de creencias Que tú tengas Sí Digamos que si nos vamos a la definición de estrés El estrés como un término médico O un término fisiológico Es acertado Es adecuado Nuestro cuerpo nos va a generar una respuesta Ante X estímulo Pero con el objetivo de adaptarse Claro Si no se adapta Entonces el cuerpo entra en otra parte Que es una respuesta de distrés ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nuestros nervios Y todo lo que esto implica Que imaginemos el resto de cosas ¿Qué es lo que va dañando en nuestro cuerpo? Bueno, como seres humanos Estamos diseñados De manera que nosotros podemos responder Ante situaciones de amenaza De una forma más primitiva Si lo podemos poner así Existe la respuesta de pelea o escape Flight or flight reaction ¿Verdad? Que es muy conocida Y es muy básica ¿Verdad? Ahora esos eran los tiempos de antes Donde había que defenderse Animales grandes Todo eso Pero hoy por hoy Continúa ese tipo de programación En nuestro organismo Solo que de una forma más desarrollada Más evolucionada Ahora no es un animal Que te va a comer Pero es las presiones del trabajo Las presiones de la familia Es el dinero que no te alcanza Es el jefe Exactamente Ese si es como un animalote Exactamente Entonces de esos hay que defenderse De Guatevisión Al menos a los jefes de Guatevisión De esos hay que defenderse también Entonces el organismo Entra en una situación de alerta A través del sistema nervioso Simpático y parasimpático ¿Verdad? Que son ramas de nuestro organismo Que median la respuesta física Que tenemos ante las amenazas Entonces lo que comienza a existir Cuando hay una amenaza Cuando hay una situación de tensión Es que tu cuerpo comienza a reaccionar Redirigiendo el torrente sanguíneo Hacia las partes donde necesitas Tener más sangre Para poder pelear Para poder escapar Las extremidades A las extremidades No a las manos Porque aquí se pueden cortar Y hay que mantener también Resbaladizas para escaparse ¿Verdad? Ok Pero en el cerebro sucede lo mismo Hay un cambio de la irrigación Hacia las partes más primitivas De manera que Por ejemplo Nosotros planificamos Organizamos Estructuramos A través de nuestro lóbulo frontal La sangre se va de allí Hacia las partes Hasta nuestro sistema límbico Más primitivo Lo que reacciona más rápido Entonces las reacciones Son un poquito Son menos pensadas Y por eso también Hay muchos cambios A nivel de nuestra conducta Nuestro desempeño Que pueden traer Por supuesto Consecuencias negativas Y eso En caso Si venga el bus encima Pues nos hace pegar El salto de nuestra vida Olímpico casi Y salvar nuestra Nuestra integridad Nuestra vida Pero en el caso En que si Como tú decías María René Que es solo nuestra creencia Que estoy temiéndole algo Que a lo mejor pase O no pase O que estoy con la presión De no sé Una separación Una pérdida En donde es aquí Donde llevamos la mayor carga Que es lo que hace nuestro cuerpo Hace exactamente lo mismo Nuestro cuerpo Hace la misma descarga hormonal Tal como si estuvieras Defendiéndote Como el doctor Martínez Nos mencionaba Ajá La respuesta Pelea huida La diferencia es el estímulo El estímulo no te va a matar Pero el cuerpo Lo traduce como peligroso Pero si el cuerpo Lo está No está descargando Esa energía Digamos En pegar el salto En golpear En salir corriendo Sino que está sentado Pensando todo el día Estás estático Y no derivas esa energía Que no se va Que se va a transformar Mas no se va a eliminar Sí El cuerpo está preparado Para actuar en estrés Por cuatro o cinco días Después del quinto día Empieza a hacerse Una respuesta de resistencia Crónica En donde nos lleva A padecer enfermedades Y aquí Es donde entran Cualquier cantidad De enfermedades Que ya hemos visto Empezando creo yo No sé si así es Ustedes sabrán Como por las cardiovasculares Es por donde primero Pega digamos el estrés O no Pues en realidad Yo diría que lo que Primero se ve comprometido Es el sistema gastrointestinal Ok Probablemente es lo que Más fácilmente se ve comprometido Es lo más común Y usualmente hay molestias Tipo gastritis Úlceras Cierto Nos vamos a colon irritable Que son situaciones Un poco más serias Y que por supuesto Que tienen una relación Completamente directa Con la ansiedad Que pueda estar viviendo La persona Pero también hay otras cosas Que no tienen que ver Con síntomas físicos Calidad de vida Por ejemplo El estar todo el tiempo En ese rush En ese apureo Totalmente Todo el día Y que muchas veces Construimos muy buenas defensas En contra de eso Vale la pena Porque estoy luchando Por mi familia Estoy luchando por mis sueños Vale O sea Nos justificamos De esta manera Y entonces Podemos caer En algo que yo llamo Una sobreactivación automática Donde todo el tiempo Donde todo el tiempo Está justamente La reacción Que acabamos de ver Pero de una manera Más estática La persona no está Peleando contra algo Pero se está peleando internamente De ahí en cuanto A las partes más físicas Pues sí Como mencionaste También Presión arterial Pero también Si hay un aumento Constante de presión arterial Eso se puede traducir A palpitaciones También Que son una De las sintomatologías Importantes En estrés Con y con ansiedad En trastornos de ansiedad Ok ¿Qué pasa Cuando Se empieza Empieza toda esta Serie de reacciones Que ya habíamos hablado Está en nuestro cuerpo No estamos haciendo nada Empezamos a enfermarnos Nuestro cuerpo Empieza a atacarse A sí mismo De alguna forma En lugar de Defendernos de lo de afuera Se empieza a atacar A sí mismo ¿Cómo deberíamos La pregunta es ¿Cómo deberíamos Empezar a manejar esto Cuando Tengo que llevárselo A mi familia Sigo luchando Por mi familia En lugares tan Estresantes Lo voy a decir De esa forma Como Japón Por ejemplo La gente ya muere De trabajar La gente se queda Muerta en el metro Esas cosas horribles ¿Qué deberíamos Hacer entonces? Digamos que lo inicial Si tú tratas La enfermedad Como tal Por ejemplo El intestino irritable Tratas físicamente Y fisiológicamente Pero No eliminas La razón Que está disparando El sistema Gastrointestinal Que podemos decir Que es cualquier sistema No solo el gastrointestinal Este disparo O este circuito No va a parar Entonces nos tenemos Que ir a ubicar En cuanto al estilo De vida Y esa es como La tendencia Modificar tu estilo De vida En base a tus necesidades Y tus creencias No podemos renunciar A nuestros trabajos Pero tenemos que encontrar Maneras de llevar La vida más estable Y con momentos De también descanso Y no solo trabajo Claro Y en algunos casos A lo mejor No estoy llamando A la renuncia masiva Pero a lo mejor Y si renunciar Es la respuesta Tal vez bajar De calidad de vida Pero Es decir Mi vida O mi trabajo En muchas ocasiones Yo he conocido personas Que efectivamente Eso han hecho Decir no más Porque mi vida Está en riesgo Tuvieron algún No sé Un infarto Un derrame O algo así Y dijeron Voy a cambiar radicalmente De vida Insisto No estoy pidiendo Que usted renuncie Yo creo que la respuesta Siempre es ver Cómo nos adaptamos De una mejor forma ¿Cierto? Sí Definitivamente lo que decías Muchas veces incluso La renuncia Puede ser la salida sana Muchas veces A través de este estrés Continuo Algo que yo le llamo También pasividad Resignada Las personas Tienen Poca capacidad De ver el entorno De ver un panorama Un poco más grande Si estamos en respuesta A estrés Nos enfocamos En lo inmediato Que tenemos enfrente No podemos ver Distintas perspectivas Al no ver Distintas perspectivas Me enfoco en que Solo este trabajo Puedo tener No puedo tener uno mejor Donde yo pueda tener Una mejor calidad de vida De manera que algunas veces Si el proceso Es decir que no Interesante Tenemos que hacer La primera pausa comercial Hoy que estamos hablando De las consecuencias Del estrés Vamos y queremos También proponerles A ustedes Algunas alternativas De las cuales Ojalá les sirvan Para poder controlar Para poder manejar De una mejor manera Más sana El estrés Vamos a la primera pausa Muy bien Vamos a hacer Una rutina corta Para aquellas personas Que padecen diabetes O ya manejan Un nivel de estrés Bastante alto Y lo que necesitan Es únicamente Relajarse Así que Solo vamos a colocar Las manos En el suelo Las rodillas En el suelo Algo muy básico Y muy simple Llevar el pecho Hacia el suelo Una vez más Hacia abajo Simplemente dejando Caer el peso Del cuerpo Al frente Para ya Incrementar La intensidad Es Ir bajando Y sosteniendo A una altura Donde podamos Mantener fuerte El abdomen Mantener nuestra respiración Al hacer este ejercicio Oxigena El cuerpo Irriga la sangre Y ayuda A mejorar Nuestras defensas Nuestro sistema Inmunológico Porque está haciendo Que se active La parte superior De nuestro cuerpo Y bajamos Nuevamente Llevamos las manos Debajo los hombros Acomodamos el abdomen Miramos hacia arriba Inhalamos Y respiramos Allí En donde estamos Regresamos Con nuestras manos En la postura De cuatro puntos Hacemos círculos Con la cadera Varios círculos Una vez diez Detenemos Y hacia el otro lado Siendo grandes Los círculos Repetimos De diez A quince Como sientan Más a gusto Y recuerda Lo más importante En estas prácticas En estas posturas Es nuestra respiración En todo momento Para liberar Esa tensión En nuestro organismo Gracias De círculos De círculos De círculos De círculos